Bueno, buenas tardes, estamos aquí con Patricio Jerez. Patricio, buenas tardes. ¿Cómo te sientes? Tenemos una gran sorpresa, hoy día aparecía en la lista de los citados, estás con tu tenida delegación, pero vemos que no estás en la cancha. Sí, tuve una pequeña complicación en la mañana al despertar. Al momento de despertar me levanto y empiezo con mareos. Dejó el momento de levantarme, un poco de sensatez, de no poder equilibrar bien el cuerpo. Estaba medio complejo. Pensé que se me iba a pasar, pero después de los minutos recorridos no se me pasó. Entonces hablé con el cuerpo médico, le dije que al despertar me sentí mareado, de que incluso la vista se me veía medio borroso. Y bueno, después el cuerpo técnico decidió inmediatamente en la mañana, después de tomar desayuno, dejarme fuera de la convocatoria y ingresar, vino en este caso por mi puesto, y ingresar a otro compañero a la banca. Pero nada de gravedad en realidad. Mañana me hago unos exámenes, un escáner al cerebro para descartar cualquier cosa. Más que nada fue por eso. Hasta ahora me siento medio mareado. El asunto de la vista la tengo relativamente bien, pero nada de cuidado. Nada de cuidado. O sea, del examen que se realizaría mañana, entiendo. Sí, mañana me realizo el escáner para poder descartar cualquier cosa que me haya sucedido en el cerebro. Así que, que bien. Más que nada fue por precaución. Bueno, hace tiempito atrás tuvimos el problema que le pasa a Hugo. Entonces igual por precaución prefirió el cuerpo técnico dejarme de lado de este partido. Bueno, Patricio, pronta recuperación. Te agradecemos las palabras y cuando tengan las noticias estaremos ahí al tanto para poder informar a los índices. Ya, pues muchas gracias a ustedes y gracias por la preocupación. Que estén muy bien. Igualmente.